Bueno, pues una nueva exposición. En el corto recorrido que llevamos de historia de este espacio expositivo, pues hoy toca recorrer la comarca de la Axarquía de Málaga. Y lo vamos a hacer a través de 10 creadores que de alguna manera representan, pues cada uno una visión de ver cosas, cada uno tiene un mensaje concreto en su obra y en conjunto pues hace que sea una exposición para mí realmente muy interesante. No es una exposición bonita como otras cosas pueden, o calificarla como muy bonita, sino yo creo que como muy interesante en ese sentido. Y luego que es de muchas técnicas, muy abiertas las diferentes formas materiales, técnicas, soportes y todo esto. Entonces realmente estoy muy contento con poder haber traído estos 10 artistas aquí a Linares y abrirle a la gente que venga, que tenemos esa gana de que los linarenses puedan visitar. Está todos los días abiertos y nada más. Pues muchas gracias por estar y que venga mucha gente ahí y pueda admirar esta obra, que el trabajo de estos artistas y además el esfuerzo que se hace por parte de las empresas en poder que este espacio pueda estar al servicio de la cultura en Linares. Esta noche vamos a poder observar unas 70 obras de arte, piezas de diferentes técnicas, de 10 artistas malagueños que viven, trabajan y desarrollan sus actividades en la Axarquía malagueña. La Axarquía malagueña es una zona conocida por los linenses porque va desde la parte del Rincón de la Victoria hasta Nerja y muchos de nosotros venaneamos por allí. Y bueno, hay obras de artistas consagrados como Echeval Lumbrera que hace unos meses decoró la nueva casa de Antonio Blandera en Málaga con 17 esculturas suyas. Sebastián Nava, Rafael Alvarado, Pepe Seguiri, escultor que tiene varias piezas escultóricas en la ciudad de Málaga en plaza. Escultores extranjeros como Sabina Huber que trabaja con el plástico, con los elementos reciclados y como Robert Harding que tiene también un montón de esculturas de diferentes materiales en muchas plazas públicas de media Europa.